Siempre he llamado A las cosas como son Y tú vas negando Eres un ser superior Héroe de viñeta Tu futuro en un papel Cuando cierro el libro Vuelve a desaparecer Si antes me sentaba Para ver amanecer Al calor de un fuego Junto a algo de beber Ahora por las noches Me atormenta decidir ¿Qué va a ser de ellos Cuando me vaya de aquí? Rey Dispárame a la cara Dime dónde te escondes Cuando cargas tus balas Ven Dispárame a la cara Cuando no hacías pie A ver quién te agarraba Ven Dispárame a la cara Dime dónde te escondes Cuando cargas tus balas Ven Dispárame a la cara Cuando no hacías pie A ver quién te agarraba Ven 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 Ven